Lo importante de los nuevos casos es que se puede seguir la trazabilidad. Ustedes saben, en el caso del empleado del supermercado, primero el caso de esta empresa de construcción, después sus familiares. Ayer tuvimos que sumar dos casos más que son familiares de la misma persona. El supermercado volvió a trabajar. Ayer ustedes estuvieron presentes, se trabajó en el edificio plenamente. Lo importante es que se pueda seguir la trazabilidad, y eso es lo que está pasando en Santa Fe. Pero nos preocupa la inconducta de la gente, como, por ejemplo, sucedió el último fin de semana. ¿Qué analizas al respecto de eso? ¿Se van a recrudecer las medidas de prevención en la Secretaría de Control? ¿Hubo algún llamado de atención para tratar de que la gente haga lo que tiene que hacer y la municipalidad controlar aún más? El Estado tiene hasta dónde llegar. Estamos llegando hasta un lugar. Las inconductas forman parte del comportamiento personal. Lo que no vamos a permitir nosotros es que esas inconductas sean un negocio, como, por ejemplo, hagan fiestas tomando como base las inconductas de la gente. El Estado puede decir, pero el que cumple o no cumple es la persona. Es muy difícil regular los espacios públicos en cuanto a su comportamiento. Lo que sí hay que decirle a la gente es que no es difícil el distanciamiento social. No es difícil usar el tapabocas. Eso sí hay que hacerlo. Por eso, otra vez, vamos a la reflexión de la gente. El distanciamiento social es una condición que tenemos que tener entre todos, y a veces no lo hacemos. La pregunta es por qué. Hay gente que lo hace. ¿Estamos nosotros faltando respeto a la otra parte de la sociedad? Sí, en parte sí. Por eso vivimos en sociedad y tenemos que comportarnos como tal. Si la gente no... Si viene el día del amigo, ¿no? El lunes, más precisamente, se van a intensificar controles para evitar juntamente este tipo de reuniones que se han dado el fin de semana pasado. Los controles están. Como ustedes verán, se clausuraron fiestas, se llegó al lugar. Los comedores también lo estamos controlando. Estamos manteniendo charlas con los dueños y las distintas cámaras de restaurantes y bares. Vamos a seguir trabajando en conjunto. Pero, digo, en el medio, la responsabilidad social de cada uno. Y si yo voy a un comedor donde no se respeta el distanciamiento, yo tengo que decirle al dueño del comedor, no está respetando el distanciamiento. Porque forma parte de mi salud y forma parte de la salud de toda la sociedad también.